Estamos en el cementerio monumental de Nápoles, nuestra última estación recorriendo los cementerios de toda Italia y es extraño la entrada porque hay como un patio con columnas, un patio peristilo con columnas dóricas y después hay que bajar y ahí aparece la parte monumental. Parece que en la zona hay tres cementerios, cementerio nuevo, otro cementerio más común, tipo nuestro cementerio del oeste y luego está acá el cementerio monumental donde está la zona de los ciudadanos ilustres. Bueno, como ustedes saben el sur de Italia es muy distinto del norte, pero aquí hubo una aristocracia, una burguesía también adinerada, por lo tanto esperamos encontrar también monumentos que nos deslumbren. Bueno, acá recorriendo el cementerio monumental de Nápoles con una diagramación medio confusa, no laberíntica, con subidas y bajadas porque estamos en la parte alta de la ciudad. Y con cierto estado de abandono. Seguimos recorriendo aquí el cementerio de Nápoles, la ciudad abajo. Y bueno, hay pasillos muy pequeños, escaleras que a veces están en estado ruinoso, zonas clausuradas, pero el encanto del cementerio de Nápoles también es único. Vamos a encontrar de repente grandes monumentos perdidos en una selva de pequeños panteones. Nadie presente. Hay mármol, especialmente mármol propio del sur de Italia, aunque también vamos a ver mármoles genoveses. Mármol de Carrara también, omnipresente. Una vista interesante porque vemos todos, toda una serie de escaleras con sepulturas absolutamente abandonadas y al fondo ustedes pueden apreciar el monte Fuji de Nápoles, el Vesubio. Ya se ha dicho que los cementerios replican la ciudad de los vivos. Y fíjense los vicos, ¿no? Las callejones que podemos apreciar en Nápoles también lo apreciamos aquí en la ciudad de los muertos, ¿no? Angostas callejuelas, como los vicos, como las pequeñas callejuelas que se pierden en Nápoles, las encontramos aquí también en el cementerio monumental. Otro tema que nos llamó mucho la atención es la tipología egipciana, egipcia, ¿no? Ya hemos visto varios monumentos aquí en Nápoles con este estilo egipcio bien marcado, tanto en la escultura como en la arquitectura y en todas las simbologías. Si nos acercamos, vamos a encontrar sobre relieves y en el interior también, como en las alas y póstilas, encontramos inscripciones, no en jeroglíficos, sino en caracteres latinos, pero como imitando vagamente la estética de los egipcios, incluso en los jeroglíficos. Bueno, una curiosidad aquí de Nápoles, ¿no? Esta tipología de tumba marcadamente egipcia. Una vista interesante porque vemos todos toda una serie de escaleras con sepulturas absolutamente abandonadas y al fondo ustedes pueden apreciar el monte Fuji de Nápoles, el Vesubio. Otra rareza de la parte moderna del cementerio monumental de Nápoles es el estilo, digamos, de arquitectura modular o arquitectura de sistema o como le llamemos, se le ha llamado en Japón esta arquitectura metabólica, ¿no? Modular, la familia Polese de los años 60 aproximadamente, supongo que será este monumento, ya casi en estado de abandono, pero el estilo, digamos, metabolismo japonés. Bueno, entre monumentos neomedievales o clásicos muy frecuentes en los cementerios italianos, la tipología egipcia, que ya la hemos señalado en monumentos colosales, algunos más modestos que otros, como este ejemplar escondido aquí, que tiene menos elementos escultóricos que el que vimos antes. Bueno, nos vamos de Nápoles, nos vamos de Italia, nos vamos de Europa, perdemos el avión y los pasillos son infinitos, vamos a tratar de llegar y aprovecharnos de la indisciplina italiana para llegar a tiempo al aeropuerto.